Hola amigos, sé que hay muchos planes fabulosos, pero plan perfecto, ir a ver a todo tren con un refresco y unas palomitas en Yelmocines. ¿Y por qué en Yelmocines? Yo personalmente, la proyección es fabulosa, el sonido es genial, pero las palomitas dulces son insuperables, con mucho caramelo. ¡Os espero!